Música Seguimos haciendo, abandonamos lo que amamos, para fin que no necesitamos. Música En la calle no hablamos, ni siquiera nos miramos. Yo no busco conocerte, solo iba a saludarte, si no puedes escucharme. Música O si prefieres no fijarte, abre un poco tu cabeza, que con la presión va hasta allá. Música 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 Música